Así es, gracias por el pase. Justo estamos viendo el arribo del alcalde de Barranca, Ricardo Sender, que acaba de recorrer esta parte del litoral en busca de los residuos del petróleo y para darnos información al instante sobre el estado del mar en esta parte de Barranca. Vamos a enterarnos aquí en 24 horas, mediodía, cómo está la situación aquí en el mar. Se hablaba de que ya por lo menos a 120 kilómetros luego de la pampilla ya habría llegado esta marea negra de petróleo. Vamos a conversar con el alcalde para saber cuál ha sido el resultado de esta búsqueda. Alcalde, buenas tardes. ¿Qué es lo que han encontrado aquí en el mar? Bueno, todo tranquilo, gracias a Dios. No hay presencia de hidrocarburo, de petróleo, de ninguna ave tampoco o animal que esté afectado. No, gracias a Dios. Alcalde, estamos en vivo en esos momentos para 24 horas, mediodía. Entonces, ¿podemos confirmar que aquí en el mar de Barranca no se han encontrado rezagos del petróleo? Exacto. Podemos confirmar eso, que no hay ningún tipo de rezagos, ninguna presencia de animal o ave que esté afectado por este derrame que ha sufrido. Estamos también acá con el capitán de la Marina, que nos puede comentar un poco qué es lo que han podido observar. Sí, ¿cómo está? Bueno, de la manera articulada acá con la municipalidad de Barranca, el alcalde Sender, hemos podido evidenciar hasta la parte sur de lo que sería la jurisdicción de la capitanía, que no hay presencia del hidrocarburo a raíz del derrame, y lo que sería, tampoco tenemos presencia de animales o fauna silvestre que haya sido afectada. La población, hemos podido conversar con ellos hace un momento, estaban preocupadas por el tema de que por una eventual llegada del petróleo aquí a esta zona podría, digamos, perjudicar a los negocios, a las personas que viven por aquí. ¿Se puede hablar de que no llegaría aquí el petróleo? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Bien, estamos justamente en alerta en ese sentido, nosotros hemos coordinado ya a nivel con la capitanía, y de igual forma también nosotros tenemos cuatro aspectos importantes que estamos evaluando, ¿no? Uno es el tema de que si se llegara a esta marea de petróleo, esta marea negra, pues ya tenemos ya todos los protocolos en ese sentido, hay en cuanto al tema, por ejemplo, si hubiera algún animal, ave afectada, ya tenemos ya todos 77 personas ambientalistas dedicadas a ese tema. ¿Se le va a comunicar a ser fuerte? Exacto, para también darle tratamiento adecuado a estas aves, ¿no? De igual forma también en cuanto al recojo de este elemento nocivo, también tenemos 273 voluntarios de la Universidad Nacional de José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, ¿no? Para poder hacer el recopilado de todos estos elementos. Y luego también, de igual forma, el lugar donde vamos a copiar o donde lo vamos a... El destino final también estamos coordinando con ello, ¿no? Exacto, les agradecemos por esta noticia. Esta es la buena noticia que tenemos aquí desde Puerto Supe en Barranca. Hasta el momento han podido comprobar ahorita en alta mar que no hay presencia de este combustible que viene desde la Pampilla. Así que igual están preparados por cualquier eventualidad. Con esta información de último minuto doy pase a estudios. Gracias, Pablo, por la información. Una buena noticia dentro de todo, pero como lo dijo ayer el doctor Marino Morikawa, mientras más se demoren en tomar acciones, más difícil y más costoso será mitigar los daños de esta tragedia ambiental. Mientras tanto, muchos voluntarios...